Agradecemos a la presencia también de los mariachis para continuar con la ceremonia. Vamos a invitar a los integrantes de la promoción para que se coloquen en columna de dos y podamos realizar la revelación de la placa. A ver, por favor, la columna de dos, una parte a este lado, otra parte para que puedan hablar de la cinta. Gracias.